¡Comparece mi compadre Carlos Mario! Hola Brenda, bienvenida a Hablando con C, qué placer por fin. Muchísimas gracias, así es, de verdad que un honor que hayas dicho que es una de las que más te gusta, en realidad me siento feliz. No, 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 sí porque digamos que venimos haciendo un seguimiento a la carrera de Brenda Arrieta y también a la música vallenata en el género femenino y Brenda Arrieta es una de esas personas, de esos personajes que me gusta y que quería entrevistar, de traerlos aquí al set de Hablando con C, para que le cuenten a las personas cómo es su vida y cómo va creciendo musicalmente. Pero Brenda, nativa de La Guajira, ¿no? Sí señor. De Maicao. Sí señor, de Maicao a La Guajira, nací, crecí en Maicao, ya tengo ya años de estar viviendo en Bayudupar, como unos diez. No te cuento así de a muchos de los años, pero se ponen a sacar cuentas y eso no queremos. Y se pierde, digamos, la cara, no, jamás. Brenda, inicialmente llegas a Bayudupar por un tema de estudios. Sí, claro, yo estudié Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras en Barranquilla, vine a Bayudupar a hacer mis prácticas aquí, mi mamá es de Bayudupar, nos vinimos para acá, para Bayudupar, hice mis prácticas aquí y luego comencé otra carrera universitaria también aquí en Bayudupar, yo ahorita estoy en décimo semestre de Derecho, en la Popular. Universidad Popular, es decir que tenemos una administradora hotelera y una abogada. Sí, una cuasi abogada porque todavía no me agrada. Ok. Brenda, ¿y el espacio de la música aparece por amistades, por su mamá, por su amigo, por un novio, por quién aparece el efecto de la música? Bueno, en realidad a mí me gusta la música desde muy niña, yo crecí en la música porque la familia de mi mamá todos cantan, mi mamá canta muy bonito y siempre habían como esas parrandas en la casa. ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama Yolanda Bustamante. Ellos todos cantan y siempre crecí como en ese entorno de que parrateaba en la casa, de que ellos cantaban, mis tíos también cantaban muy bonito, participaban en festivales, ellos son de aquí, de Bayudupar. Y yo pues crecí escuchándolos como en esa cultura musical de esa música de ese tiempo, porque cuando era niña de pronto no tan pendiente del vallenato, pero ya cuando fui creciendo pues con las raíces de allá de la Guajira, imagínate. Y nada, eso, estuve siempre en la música desde muy niña. Y el espacio a nivel profesional, digamos, para compartirlo, porque hay algo muy interesante de Brenda y es lo que hemos venido resaltando en la entrevista. Las mujeres básicamente hoy en el vallenato no se resaltan por el musical, sino por la falta de experiencia a nivel educativo. Y con Brenda Rienda tenemos una persona muy profesional, pero que también está escalando mucho en la parte musical. Muchas gracias, Carlos. Pero yo tengo conocimiento que varias de mis colegas también son estudiadas. Sí, hay una o dos. Por ejemplo, Karen Lizarazo tiene una carrera profesional. Sí, también. Es la única que conozco. Sino que las otras dos niñas, o tres o cuatro, están pequeñas todavía. O sea, acaban de terminar con ellos. Están chicas. Ajá, déjala, que ellas tienen que buscar. ¿Será que surgen? En algún momento, claro que sí. Es que para los televidentes, el vallenato o la música nunca ha estado ligada con el tema de estudios. Así es. Básicamente, Brenda, porque no dan los tiempos. Así es. Entonces, el que conoce el estrellato, por ejemplo, como Calet, que cuando estaba estudiando su rural se pega, la carrera terminó ahí. Así es. Entonces, digamos que no es fácil hacer eso que usted está haciendo. Profesional en una carrera está a punto de terminar otra. Y por eso tengo que decirlo para que las personas, digamos, dimensionen lo que es la capacidad de usted, de Brenda Arrieta, no solo como intérprete, sino como responsable de una vida educativa. Bueno, lo que yo creo, en realidad, es que anteriormente, bueno, no es un secreto para nadie que el género vallenato es un género bastante machista, ¿no? Y antes no había como esa salida, como esa opción de yo voy a vivir de la música y pues había que estudiar, imagínate. Ahorita se la tienen más fácil porque ya eso lo pueden venir haciendo. O sea, ya se han dado cuenta que les ha ido muy bien. Pero antes nosotras, que la cuestión era más difícil, que no tienes que estudiar, imagínate. Entonces, por ahí pienso yo que de ahí es donde radica, de que anteriormente la música no era opción. Brenda, y musicalmente, ¿cómo nace el profesionalismo de Brenda Arrieta como cantante líder? Tengo el dato que es, en Bayo Parza hace algo que se llamaba Expo Festival, lo realizaba el Colegio Nacional Operena en el marco del Festival Vallenato, y ahí aparece un grupo, grupo de niñas, estudiantes, amigas, y sale Brenda Arrieta como intérprete. Sí, bueno, desde niña, desde que estaba en Maicado siempre, en festivales de colegio, de la canción, de no sé qué. Y cuando llegué a Valledupar, pues ya la cuestión se afianzó más con lo del Vallenato, porque entonces ahí ya estaba participando en el Expo Festival, acompañando a algunos amigos con sus canciones inéditas, presentándome también en festivales. y ahí surge la cuestión de, vamos a formar una agrupación de mujeres, no sé qué, y en realidad sonaban súper bien, porque la gente no les tenía fea, no, son mujeres tocando vallenato, pero se escuchaban como hombres, en realidad se escuchaban muy bien. Pues ya después unas de ellas se fueron a estudiar la universidad a otra parte, estaban como en el colegio, cada quien como que se formó en lo que quería, como te digo, que la música antes no era nada fácil. ¿Y eran cuántas frentas en tarima? Éramos 12 niñas, 12 peladas, pero lo hacían súper bien, lo hacían súper bien. Es que éramos dos vocalistas y dos acordeoneras, ¿no? O sea, éramos las cabras. ¿Quiénes eran? Estaba Andrea Argote, Jennifer Aragón, Dayana Jaraba y mi persona. En la parte principal. Ellas eran las acordeoneras y nosotras éramos las vocalistas. ¿Y en, digamos, en la retaguardia ya, en las acompañantes? Sí, estaba la Chiche en las congas, estaba Kenia en el timbal, estaba Diana Nieves en el bajo, estaba, quién más, bueno, porque entraron otras niñas. Estaba Ketiorosco en el coro, Luz Karime, Soto, imagínate, teníamos ahí unos caballos, como dicen los músicos. Brenda, ¿y por qué se acaba la agrupación? ¿Cada quien se esparció? Sí, cada quien ya se fue como a estudiar alcohol, las velas fueron como a estudiar alcohol. Quisimos de pronto buscar algunas otras niñas que las reemplazaran, pero tú sabes que el músico del Valle con el Vallenato es una cosa de que ellas quisieron, porque encontramos gente de otros lugares que querían hacer parte de la agrupación, pero nada, no se pudo. Entonces ya yo como que me concentré más en lo que eran los estudios y comencé como ahí a hacer serenaticas por ahí, no sé qué, ya como Brenda Arrieta sola. ¿Y ese tema lo hizo en Barranquilla o lo hizo en Valledupar? Valledupar, siempre Valledupar, siempre Valledupar. O sea que Valledupar es la cuna para Brenda Arrieta. Así es. Y Brenda, a nivel de grabaciones, digamos que aparece algo muy interesante, las redes sociales. Así es. Las redes sociales en la carrera de Brenda juegan un papel importante, pero ¿cómo se da ese boom? Usted abre su cuenta normal y usted dice, yo voy a cantar y voy a serenatear aquí. Bueno, yo hice la cuenta como en el 2013, creé la cuenta, de Instagram, porque en realidad Facebook muy poco. Creé la cuenta de Instagram, junto con unos amigos nos poníamos como a cantar y a hacer covers de canciones sin pensar. O sea, en realidad lo hacíamos porque esto nos gusta, o sea, a ti te gusta la música y tú estás en tu cuento como a ti, tu periodismo y tú en realidad no te das cuenta ni siquiera que estás trabajando porque esto lo haces porque te gusta. Lo hacíamos hasta, no sé qué, y había, me acuerdo que en los inicios, una vez subió un video mío, Juanda Caribe, cuando Juanda estaba, mejor dicho, como el 2014, imagínate tú, y comenzaron a aumentarme los seguidores y nosotros como pendientes de las redes, a mí ya me subió, no sé qué. Para ese tiempo, imagínate Martina la Peligrosa, que ahorita tiene cualquier cantidad de seguidores, tenía como 10 mil. O sea, estábamos nosotros como en esa cuestión de subir cositas cualquier día, bueno, por eso ya fue después, como en el 2016. El video es como del 2015, estaba como una parranda de amigos y alguien grabó un video de que yo estaba cantando una canción y comienzan a llamarme una cantidad de gente, y hay un video tuyo que lo están poniendo mucho, que no sé qué, y era, el video era en Facebook, como te digo, yo no tengo Facebook, o sea, no lo uso tanto. Y yo como que, ¿en serio? Pero el video era viejo, no, que se viralizó, que no sé qué. Y yo comencé a revisar y comenzaron a subir los números de los seguidores y de las reproducciones. La única que tenía en su poder, el video más largo era yo, entonces lo subí y a raíz de eso, bueno, creé mi canal de YouTube, yo ahí como chocoreando, lo moneticé y todo, y la gente comenzó a suscribirse y ahí fue donde pude llegar yo a muchas más personas, a muchos más corazones y que conocieran a Brenda Arrieta como intérprete de la música. ¿Qué canción era, Brenda? De la Oval Sombrero. Bendita canción. Sí, porque le gustaba o fue que la parranda... Bueno, en realidad yo no canto canciones, yo siempre digo que yo no canto canciones por catálogo, yo canto lo que a mí me gusta y en realidad me nace más. A veces yo estoy cantando esas canciones viejitas de Fabián Corral y la gente como que, mira, cuando yo termino de cantarla, como que, mira, eso te está pasando. Y yo, no, o sea, la canto porque en realidad la siento y porque me gusta. Y así pasó con De la Oval Sombrero. O sea, pero es que tú esa canción la cantaste diferente porque se te veía que la sentías. Y yo como que, yo todas las canto así, en realidad las canto porque me gustan. ¿Y cómo estaban los amigos y usted? ¿Tú que de la Oval Sombrero que yo quiero cantar esa? Sí. Y se grabó. O sea, no, cada quien, es más, habían varios que cantaban ahí, entonces como que cada uno, me acuerdo que había un amigo ahí que yo le estaba molestando que le decía para Randa Mocha porque él no dejaba que uno cantara la canción. No, vamos, aquí todo el mundo canta, vamos a cantar. Vamos a cantar nada más la primera estrofa de cada canción porque después no alcanzamos a cantar todo. Soy un artista que yo conozco. Cantás una sola estrofa. Ajá, hay varios. Pero cantemos un pedacito, Brenda, de la Oval Sombrero sin acústica. Ok. Yo te doy mis canciones y mi alma de niño, te doy mis ilusiones y mis ganas de amarte, solamente te pido que me creas un poquito, me prestes tu vida para yo enamorarte. Ok. Por algo la gente le gustó la canción. Así es. Brenda, ¿y quién le da la idea? Entonces, listo, llevémosla en versión acústica a que las personas la descarguen y la puedan escuchar. Sí, bueno, a raíz de la acogida que esto tuvo, yo dije, bueno, le voy a dar un regalo a mis seguidores y voy a grabar la canción, pero no quería que se alejara tanto la versión original que les había llegado a ellos. Entonces, yo, pues, por medio de unos amigos y de mi productor, que siempre ha sido Larry Banegas, que ha estado como pendiente del proyecto, junto con Luífer, que es el productor ahorita de La Dama, que ese cuento te lo voy a echar después. Con ellos hice la versión acústica de la Oval Sombrero. Es más, cuando yo comienzo con lo de la música, ya como Brenda Rieta, yo pensé en hacer una cuestión más, o sea, no tan vallenata, ¿sí me entiendes? Más como desconectado. Sí, como más guitarra, piano, cajón, sí. Y es más, la carrera de Brenda Rieta comenzó así, era lo que hacíamos, las presentaciones las hacíamos así y tal, pero ya después el público comenzó como a exigirme eso de que no, ven acá, te queremos con la banda, no sé qué. Es más, por eso, de pronto yo, no es que me haya quedado atrás, sino que yo lo hacía más, como más, o sea, ¿cómo te digo? Como más cercano, como... Más recitado. Tenía otro enfoque, en realidad. Entonces, ellos mismos, los mismos seguidores, el mismo público, no, te queremos con toda la cuestión y pues aquí está Brenda Rieta, gracias a Dios. Brenda, en este tema de la industria no ha sido fácil, pero hoy las mujeres, aunque Rita Fernández dice que les ha tocado más fácil, yo digo que también ha sido un poco más difícil. ¿Por qué? Porque hay más talentos, se conocen más y ya hoy los comienzan a señalar y a comparar, que las comparaciones son muy odiosas. Así es. Yo me acuerdo una vez hace años, estaba yo en una parranda aquí en Valledupar y de una cantidad de gente que son músicos y había un niño que me escuchó cantar y el niño me señaló y se rió de mí. Era un niño como de cuatro o cinco años. Yo me imagino que él pensaría como... O sea, lo vio como muy raro como una mujer cantando en una parranda, o sea, no es común. Siento que de pronto sí nos ha tocado, nos ha tocado un poquito más fácil. Yo he visto una cantidad de mujeres favoritas hoy en día cantando y me parece súper bien porque antes no se veían. Antes era como más... Me alejé un poquito del tema de las comparaciones, porque en realidad no me gusta hablar mucho de eso. Sí, porque es que no es fácil. Lo que yo pienso es que de pronto los artistas siempre podrían tener una visión de cómo está el género desde cierto punto de cómo se llevan los artistas, porque siempre hay un referente. Hoy el referente, digamos, está centrado en dos, tres artistas femeninas. A la par han hecho sus diferentes carreras, algunas más vertiginosas, otras más apaciguadas, pero por eso les dije al inicio, aparece Brenda Arrieta, que es una mujer profesional y que su proyecto está centrado en la responsabilidad, en la disciplina y especialmente en el tema que es una mujer que es inteligente. Así es. Bueno, no, yo en realidad no lo tomo tanto por la inteligencia, porque yo pienso que todas somos inteligentes. ¿Algunas? Ay, no, ¿qué crees? No, todas somos inteligentes. Yo pienso que es más un tema como de personalidad. O sea, cada quien tiene su personalidad y yo a todas las admiro y las respeto a mis colegas, pero entonces cada quien comienza como a identificarse con la personalidad de cada una de ellas. A mí me ha tocado lidiar con todo, o sea, como hasta el que me dice que soy una aburrida, porque no estoy haciendo... Y gracias a Dios son muchos más los que siempre están como que qué chévere lo que hacen. En realidad, yo comentarios malos recibo muy pocos. Brenda, y digamos que cómo analiza en ese espacio solo cuando uno tiene la oportunidad de reflexionar por qué de pronto las mujeres no han tenido hoy ese boom o un éxito, por ejemplo, yo critico mucho un éxito radial, un éxito musical, que sea la cédula de cualquier artista, no voy a hablar de ninguna, pero de cualquiera, ¿y por qué les cuesta tanto? Si yo veo que tienen mucho talento, pero les cuesta y más que todo se ciñen es a los covers y eso les ha dado un buen resultado. Bueno, con respecto a lo que estás diciendo, en realidad, el vallenato en general ahorita está pasando, o sea, no es secreto, por una crisis. Ya yo pienso que éxitos vallenatos en realidad pocos ahorita, creo que amantes de él y mira lo que no, que es ese vallenato de antes, romántico, no sé qué. Anteriormente yo decía que los hombres nos las dejaron fáciles, nuestros colegas varones nos las dejaron fáciles porque ellos se centraron en lo que llaman comercial y nos dejaron la cancha libre a nosotros para cantar esos covers de esas canciones viejas que la gente había olvidado, ¿sí me entiendes? Ahí es donde vienen las mujeres a lucirse porque en realidad quedaban muy bonitas en las voces de mujeres que siempre los registros eran más altos. me hago entender lo que te quiero decir. Entonces, ya temas como tal propios en realidad es muy difícil por lo que te digo de lo comercial, no solo para las mujeres, para todos en general. Se nos ha complicado ya los éxitos nacionales son como la música popular que fíjate que la letra de las canciones populares en realidad era de lo que trataban los vallenatos antes sino que ya no le dan cabida tristemente porque ese vallenato viejo imagínate que es la raíz en realidad de todo esto. ¿Está de acuerdo Brenda Arrieta con la posición de que en estos momentos hay un espacio generacional donde los jóvenes entre 20 y quizás 30 años no tienen un ídolo? Hoy no hay un ídolo que se desprenda de la música vallenata háblese de mujer o de hombre pero hay un espacio digamos abierto para que una figura nueva llegue y se posicione en el género. ¿Será que no, Carlos? Yo pienso que sí. ¿Será? Sí, yo pienso que sí. He visto mucha gente es más he visto perfiles de Instagram de decir yo soy fan de tal. No, es que todos tienen Brenda tiene seguidores como seguidores Brenda Arrieta Karen Lizalazo el de Ardayán lo que yo hablo es que hoy no hay un líder como acuérdate en aquellos tiempos del 2004 2005 2006 que estaba Peter y Silvestre Peter y Silvestre es lo que yo llevo Lo que pasa es que ahorita hay muchos más es la facilidad es la facilidad que hay hoy de tener tú de pronto a la mano a tu artista y a la persona que admiras de tenerla ahí antes era más complicado siento que era más complicado porque o sea llegar tú de pronto tenías solamente la opción de verlo en un concierto y todo el mundo no tenía como la facilidad de hacerlo tenías que firmar con una disquera no sé qué ahorita cualquiera que chocoré en la casa con un estudio pues grabó una canción y así subirla y mira lo que lo que pasó conmigo o sea que fue un video que se viralizó y no sé qué y no poniéndolo como menos ni tampoco el esfuerzo de otros colegas artistas también pero siento que ahora es mucho más fácil por eso hay muchos más le voy a hacer una pregunta que de pronto la incomode ay ¿qué es lo que no le gusta a Brenda Arrieta de lo que están haciendo sus amigas sus compañeras colegas en la música y hablo en general de la industria algo que usted diga de no a mí no me gusta que como maneja los lanzamientos no sé algo que no le guste a Brenda Arrieta que usted cree que puede mejorar con lo que vamos a hablar ahorita bueno no sé lo que te estaba diciendo ahorita que es cuestión de personalidades no comparto que crean que la juventud va ligada al libertinaje ¿si me entiendes? no comparto eso yo pienso que ser joven no es sinónimo de yo puedo hacer lo que yo quiera porque soy joven no quiero hablar más de eso no quiero hablar más de eso o sea el talento no va ligado a como tú te comportes ya o sea en realidad conozco niñas y las he visto que algunas no las conozco que lo hacen muy bien pero pero ajá siento que o sea al estar en redes sociales y que la gente te conozca está muy expuesta tu vida privada y la gente puede como conocerte más allá es algo que está en tu contra que antes no se veía porque es que antes no no te tenían ahí como tan tan enfrente no te manoseaban hoy te manoseaban porque hoy te estalquean en cualquier parranda están en tu casa están en tu casa están ahí duermen contigo están ahí y eso eso es en realidad como que no no me parece que vaya de la mano ser joven o en libertinaje pero como hace uno imagínate para cambiarle el pensamiento a tantos pelados hoy a tantas el pensamiento sí que tienen tantos jóvenes imagínate y qué es lo que lo que más le gusta a Brenda de lo que se está haciendo del vallenato femenino porque bueno primero le pregunto qué es lo que más le gusta del vallenato femenino me la pusiste difícil esto lo editan ¿verdad Manito? qué es lo que más me gusta bueno en realidad tengo que agradecerle a todas las personas que han dejado el machismo de lado para darle cabida al vallenato femenino no solamente a Brenda Arrieta sino a todas mis colegas en realidad eso me parece muy bonito porque antes era una cuestión que estaba muy marcada y en realidad todas las personas que lo sentimos y lo queremos en realidad queremos sacarlos adelante como te comenté ahorita si tú estás haciendo algo que a ti te gusta en realidad tú no lo vas a ver ni siquiera como un trabajo te lo estás disfrutando y te lo estás gozando en realidad eso es lo que más me gusta que la gente le ha dado cabida al vallenato femenino entre tantos hombres que eran los que lideraban antes un capítulo especial que siempre me gusta hablar la radio en la música vallenata el comportamiento hoy digamos ha variado mucho por el tema de la música popular de que las cadenas se han ido cerrando pero yo pienso Brenda y no sé si usted comparte de que el vallenato necesita esas figuras nuevas como usted como Ana del Castillo como Hélder Dayan que le den un poco de desahogo pero que también lleven un mensaje interesante porque hoy se nos están deviando de lo que la verdad lo que usted dice lo que es la música vallenata como tal así es no la radio es importante siempre es importante con todo y lo que de pronto las redes sociales de pronto se sienta que le hayan restado algo la radio siempre es importante y así como tú dices Carlos de que de que sí tristemente de pronto el vallenato ha perdido el enfoque pero no aquí estamos nosotras con toda la intención de que de que de que siempre esté el amor y esas esas palabras bonitas de amor y esas letras esas composiciones de antes y rescatarlo intentar hacer todo lo posible esa es Brenda Rieta y ahora quiero que me hable de lo que trae Brenda Rieta y sobre todo me gusta el título que le ha puesto a eso que viene haciendo como expectativa la dama que es la dama bueno la dama te voy a hacer honesta al principio no me gustó mucho el título porque me parecía como un término aviejado la dama es más hay gente que todavía lo relaciona como con señora como que aviejado y no sé qué pero después me gustó porque las personas en realidad mis seguidores me han puesto como ese calificativo o sea tú eres la dama del vallenato te podrías impresionar si yo comienzo a mostrarte cualquier cantidad de comentarios que recibo diario de la dama al vallenato de pronto porque no estoy en boca de todo el mundo no sé qué no tienen como que cuentos míos por ahí eso viene a raíz de ser criada por una dama porque en mi casa lo que me dieron fue golpe si usted autoriza podemos mostrar los mensajes internos que lo escriben no yo puedo hacerlo yo no tengo ningún problema no entonces pues me gustó el título fue una canción que escribimos entre amigos o sea vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro porque la composición bueno buscar un tema una canción ahorita tampoco es nada fácil la escribimos entre amigos la hicimos de pronto que que se pareciera a lo que Brenda es encajara con mi personalidad y también la quería como de empoderamiento femenino o sea no quería una canción que que estuviera como dándole palo a la mujer siempre como que el cacho lo que se viene criticando así es lo que se le viene criticando a hombres y mujeres así es quería darle como un plus ahí a las peladas para que se empoderen y aquí estoy yo si me entiendes entonces bueno gracias a Dios y con todo el amor y el cariño para todos ustedes la dama y como dice la dama Brenda el coro para ver yo soy una dama y esta dama no se mete con cualquiera mi amor no se vende eso se gana valgo mucho y para que entiendan yo soy una dama y esta dama no se mete con cualquiera porque cuando digo no es no 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 algo así es una dama bueno Brenda lo que se ha preparado viene la canción con un video se hizo en Barranquilla me dijo en Barranquilla el video con mucho amor con mucho cariño se estuvo trabajando por mucho tiempo para lograr esto que queremos hoy y pues ojalá sea el agrado de todos el coronavirus no afecta al lanzamiento ay Dios permita que no ese coronavirus nos tiene mejor dicho pero con la ayuda de Dios ya todo va a quedar de lado en la producción Brenda a mi me gusta mucho darle el valor a esas personas que están en la parte de atrás y que siempre entregan ese talento como para que la gente bueno la canción es de Luis Fermoreno junto a Jim López Jim López que estuvo en la producción también de Orlando Liñán en la coautoría de la canción porque como te digo la escribimos entre varios está también Julito de la Osa y Brian Fragoso o sea todo el mundo ahí como aportando su granito de arena esta canción se pega y las regalías llegan si para todo el mundo para todo el mundo ahí no y es que fíjate que los éxitos más grandes del mundo en realidad no tienes un solo autor Despacito tiene como 7 o 10 autores esa es la moda New York en estadounidense así es entonces nosotros no estamos tan lejos viste todo el mundo mira que 4 o 5 cabezas piensan más que una y bueno está ese tema de la autoría el productor es Luis Fermoreno que es la persona que es el productor del nuevo álbum de Peter Manjarrés y ahí con con la mano con la magia de muchos veteranos de la música en Master y Mezcla está Mucno sí en los pianos está Larry Banegas está Braulio Tilano en el bajo y muchos muchos más ¿y en el acordeón Brenda? está Dani Maestre el acordeonero de Peter también ¿pero actualmente te acompaña? no mi acordeonero se llama Freddy Díaz es un muchacho de Cincelejo que es muy talentoso pero ese es el acordeonero titular ese es el acordeonero oficial de Brenda Reta mi pareja musical ojo pareja música sí cuidado bueno Brenda digamos que se ha pronosticado algo muy chévere me gusta tiene un cronograma establecido lanzamientos redes sociales hacer un un plot en vivo lo que la gente la ha identificado a usted así es sí no ha sido nada fácil teníamos pensado hacer una rueda de prensa para el lanzamiento pero tuvo que cancelarse por todo este tema de lo del coronavirus pero bueno ojalá y tenga esa acogida que queremos el lanzamiento de la canción Brenda cree usted que este es el comienzo digamos ya hubo un comienzo para mostrarse con Delagado al sombrero así es este sería el comienzo de Brenda Rieta para mostrarse como la artista sólida que quiere ser así es y lo que usted quiere ser como en el vallenato claro este es el comienzo de Brenda Rieta como intérprete de la música de Villanata ya con su música como tal ya no es la niña que canta covers y que ay lo hace bonito ya es la carrera de Brenda Rieta como tal y como te dije anteriormente de la mano de Dios y con el apoyo de todos ¿a qué le teme Brenda en este comienzo de carrera? cole Carlos me la pone difícil me la pone muy difícil no en realidad no cero cero temores vamos pa'lante vamos pa'lante que sea lo que el señor permita y el sueño más grande que usted tiene a partir del lanzamiento de la dama el sueño más grande es tener la posición que queremos que tenga Brenda Rieta y pues su música y que seamos los número uno en el vallenato femenino ¿qué recomendación le entrega a usted no a sus colegas a los amantes del vallenato que van a escuchar una voz nueva diferente en el vallenato bueno recomendación que se la disfruten que se la disfruten que se la gocen que en realidad esto es con mucho cariño y con mucho amor esa es la recomendación y que se los peguen ah bueno porque esa es otra cosa Carlos que la gente con el cuento de la dama no sé qué en realidad siento que es una responsabilidad muy grande yo también soy una pela joven yo también me los pego yo también tengo mis amigos yo también parrandeo sino que con moderación con moderación con moderación yo soy testigo de eso y de verdad que me alegra hoy tenerla aquí hablando con C muchas gracias gracias por estar en este espacio Brenda sé que vienen cosas muy interesantes y lo único que le pido es que lleve la carrera del vallenato por la disciplina que se necesita está bien que los artistas de vez en cuando merecen o tienen sus espacios pero adquieren un compromiso que se lo pide una generación y que hay muchos niños muchas niñas que te van a ver que te van a disfrutar que te van a seguir y quizás puedan emolar lo que tú hagas como artista tienes toda la razón muchas gracias por la invitación terminamos con algo de la dama oiga bien no se engañe conmigo a mí no me venga con jueguitos si en el pasado fallé todo mi amor entregué no quiero otra vez lo mismo mi comparecer mi comparecá Carlos Mario